Ya no No te importa, ya nada es igual Llevo cuatro meses sin poder cantar Y es que aunque no llames, yo sí quiero verte No he podido yo sacarte de mi mente Y aún no quiero perderte Mientras me castigo con la soledad Juegas a vestirte de felicidad Y aunque a tus amigas no les digas nada Tú también las a veces ven tu mirada Aunque sigas callada Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más Lo que fui ya no me importa, igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás Pido llorando al cielo un poco de razón Pido que vuelvas con mi corazón Entiendes y te ofendo que no es mi intención Y es que lo que duele no es que te haya sido Más que no tenerte me duele tu olvido Que sepas que te quiero Es lo único que ha pido Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más Lo que fui ya no me importa, igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Sé que es tarde y perdón por la hora No sé si escribirte o si te llamo Sé que no estás sola Te confieso que ni el ego me dejó cantarte Ni el tiempo olvidarte Y no es que no te quieras Que ni pude hablarte Guardo en mi cabeza lo bueno Ya me olvidé de lo malo Y aprendí que la tristeza me hace mejor ser humano Ahora soy un hombre nuevo y soy mejor Y aunque me prometa olvidarte Porque aprendí que es amor Girasoles, once meses, mis canciones, tu mirada Yo sé que también te acuerdas Y no es malo, eres humana No te escribo para nada diferente a recordarte Que a pesar de los seis meses Sin hablar y no mirarte Yo te quiero Y no para volver, te quiero Porque parte tuya me ha enseñado Que es amar y que es crecer Ya no siendo más Y con la mano en el corazón Sé que hoy te vas Y poco a poco entenderé que nunca volverás 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 Yeah